Se cumplen 177 años de la fundación de la Guardia Civil. Un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería de naturaleza militar que se creó para garantizar la seguridad de los ciudadanos con total respeto a la constitución y al ordenamiento jurídico y auxiliarles en aquellas situaciones de riesgo en todo el territorio nacional. Durante los últimos años, la Guardia Civil de la zona de Aragón ha conmemorado el día de la fundación de esta institución mediante un acto institucional en el que se rendía homenaje a los que dieron su vida por España y a sus veteranos. La actual crisis sanitaria hace imposible llevar a cabo este homenaje de manera tradicional. Por ello, se ha realizado un acto simbólico para su conmemoración al que ha asistido un número reducido de agentes en representación de la Guardia Civil de Zaragoza, encabezada por el excelentísimo señor general jefe de la octava zona de Aragón, Francisco Javier Almiñana Bolula, durante el que se han guardado las oportunas medidas de seguridad. El acto ha consistido en un izado de bandera, lectura de los decretos fundacionales, entrega de la nueva tarjeta de retirado de la Guardia Civil a un reducido número de agentes retirados de todas las escalas y un homenaje a los caídos que dieron su vida por España. Un homenaje conmemorativo con el que se pretende mantener vivo el recuerdo de todos nuestros predecesores, a los que les debemos el reconocimiento de su trabajo y la continuación de la labor de esta institución que ellos iniciaron. Sirviendo y protegiendo a la sociedad.